Señoras y señores, la situación es teatral, lo es la división del espacio que separa a los recién llegados de quienes estamos aquí y ahora nos movemos como si hubiéramos ensayado. Lo es el vestuario de los de esta parte y también, entre otros elementos de atrezo, el retrato de Cervantes a la espalda del director, lo es el silencio que ha seguido al saludo con que el director ha abierto el acto. La situación es tan teatral que al anticiparla con su fantasía y temiendo estropearla, quien escribió estas palabras pudo sentirse tentado mientras las preparaba en soledad de pedir, como acostumbra, a un intérprete que las pronunciase en su nombre. Si no se decidió entonces, ha podido hacerlo en la última hora. Hay tantos cómicos hoy en esta casa que el autor del discurso pudo haber encontrado fácilmente actor o actriz dispuesto a intercambiar con él posición e indumentaria. Es muy probable, sí, que quien ahora lee o finge leer estas palabras no sea quien las escribió, sino un representante.